Estamos trabajando con matemática de cuarto año, seguimos con los números reales en esta clase número 4, vamos a ver los irracionales en la recta numérica, o sea vamos a representar algunos irracionales en la recta. Vamos a partir de un ejercicio que nos dice que los pitagóricos querían construir con regra y compás segmentos de distintas medidas, tales como la raíz cuadrada de 5, 1 más la raíz cuadrada de 5, 5 más 3 por la raíz cuadrada de 5 y el número de oro. La pregunta es ¿Cómo lo haríamos nosotros? Muy bien, voy a decirle a ver cómo lo podría hacer, cómo pienso para hacerlo, recordemos los números, el primero que tenemos que representar es raíz cuadrada de 5, el segundo 1 más la raíz cuadrada de 5, el tercero 5 más 3 raíz de 5 y por último el número de oro. Muy bien, vamos a empezar entonces con la raíz cuadrada de 5, la idea en este caso es utilizar el teorema de Pitágoras, buscar, vamos a escribir una expresión que nos dé el teorema de Pitágoras, según como lo escribí, fíjense que estoy considerando que C es la hipotenusa, c va a ser entonces el número que nosotros estamos buscando, la hipotenusa de un triángulo rectángulo, fíjense que A cuadrado más B cuadrado tendría que darme 5, para eso tenemos que buscar dos valores A y B. Si A vale 3, me da 3 al cuadrado 9, me paso entonces vamos a considerar que A vale 2, 2 al cuadrado es 4, me faltaría 1 para llegar a 5 y 1 al cuadrado es 1, entonces ahí tengo los valores de A y B. Si A es 2, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, me daría la raíz cuadrada de 5, entonces sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo con, vamos a poner un triángulo rectángulo que tenga un cateto igual a 2, un cateto igual a 1 y la hipotenusa en ese caso mediría o representaría a la raíz cuadrada de 5. Muy bien, vamos a utilizar GeoGebra para hacer la representación, vamos a buscar el programa, ahí está, fíjense en este caso, oculté el eje Y, me quedé solamente con el eje X como recta numérica, vamos a hacer el triángulo, el triángulo va a tener un cateto que vaya de 0 a 2, o sea de longitud 2, y un rectángulo y un cateto de lado 1. Muy bien, vamos a hacer los segmentos correspondientes, ahí entonces tenemos el triángulo rectángulo, están muy grandes los puntos, vamos a solucionar eso, vamos a primero ponerlos en negro y después, ahí está, vamos a ocultar los nombres, ahí tengo, entonces tenemos un triángulo rectángulo, donde tenemos un cateto igual a 2 y un cateto igual a 1, entonces la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 5, vamos a usar el compás en este caso, haciendo una circunferencia, una circunferencia de radio igual a la raíz cuadrada de 5, marcamos el punto de intersección, ese punto de intersección representaría, el punto de intersección entre la circunferencia y la recta numérica, ¿no? Ese punto estaría representando entonces a la raíz cuadrada de 5. Muy bien, vamos a mirar, fíjense que tiene 2,24, es su aproximación decimal, vamos a cambiar la aproximación decimal a 3 decimales, porque habíamos encontrado en la clase anterior, habíamos encontrado una aproximación con 3 decimales, entonces vamos a las propiedades del programa, y en vez de ponerle dos cifras decimales, le vamos a poner 3, ¿sí? Y ahí tenemos 2,236, o sea, 2 enteros, 236 milésimas, es la aproximación para la raíz cuadrada de 5, y ahí entonces tenemos, ¿sí? La representación de este número. Muy bien, continuemos con nuestros ejercicios, ahora tenemos como segundo número a representar, tenemos 1 más la raíz cuadrada de 5, en ese caso vamos entonces a a repetir la construcción, porque primero voy a hacer un segmento que mida 1, y con la construcción anterior vamos a representar la raíz cuadrada de 5, entonces vamos de nuevo a GeoGebra, vamos a borrar esto, vamos a empezar de nuevo, ¿sí? y voy a comenzar con ahí estamos, vamos a comenzar con un punto en 0, con un punto en 1, vamos a ponerlo de nuevo, ahí estamos, con un punto en 0, con un punto en 1, ahí vamos a hacer la construcción del triángulo rectángulo, cateto 2, y cateto 1, entonces ahora sí voy a marcar los segmentos, el segmento que mide 1, los catetos para el triángulo, y la hipotenusa, bien, vamos a marcar la circunferencia con centro en B, que pase por D, o sea, con un radio igual a la raíz cuadrada de 5, y por último marcamos el punto de intersección, bien, vamos a embellecer esto un poco, vamos a ocultar los nombres de los puntos, ¿sí? vamos a poner línea de puntos a la circunferencia, dando la idea de que es una construcción auxiliar, y vamos a poner en rojo el punto que representamos, que sería 1 más la raíz cuadrada de 5, la aproximación decimal de dicho número es 3,236, vamos a usar Microsoft Math Solver para ver si hicimos bien, está todavía la cuenta de el ejercicio de la clase anterior, en este caso dijimos que era 1 más la raíz cuadrada, vamos a poner la calculadora, 1 más la raíz cuadrada de 5, muy bien, ahí, me equivoqué, el 5 tiene que estar dentro, ahí estamos, 3,236, entonces, vamos de nuevo a GeoGebra, 3,236, ahí está la representación entonces de nuestro número, de nuestro segundo número irracional, vamos al tercero, ahora tenemos que representar 5 más 3 raíz de 5, bien, 5 lo representamos con un segmento, después tendría que representar la raíz de 5 y considerar ese segmento 3 veces porque dice 3 por la raíz de 5, vamos a empezar primero con la aproximación decimal para ver cuánto nos va a quedar, sería 5 más 3 raíz de 5 11,708 11 enteros 708 milésimos sería entonces una aproximación del número que estamos buscando, bien, vamos a GeoGebra nuevamente a ver qué podemos hacer si para no borrar esto primero tendríamos que llevar este punto hasta el 5 este punto hasta el 7 para tener un cateto 2 y un cateto igual a 1 muy bien pensemos que este segmento lo tengo que repetir 3 veces ¿sí? entonces tendría que agarrar primero no voy a poner en rojo esto porque no es la respuesta acá tengo 5 5 más 1 raíz de 5 vamos a considerar otro más vamos a hacer otra nueva circunferencia volví a como tiene el mismo radio que es raíz de 5 hasta este punto tendríamos entonces 2 raíz de 5 voy a repetir nuevamente la construcción para generar de nuevo raíz de 5 nuevamente ahí estamos entonces aquí tendríamos el punto voy a ocultar la etiqueta de F y G vamos a poner a las circunferencias le vamos a considerar líneas de puntos bien y en nuestro último punto es el que tendría es el que estaríamos buscando entonces repasando lo que hicimos tenemos un segmento igual a 5 después con la construcción anterior construimos un segmento igual a la raíz de 5 con la circunferencia volvimos a repetir otra raíz de 5 entonces tendríamos 2 raíz de 5 y repitiendo una vez más lo mismo o llegamos a 3 raíz de 5 entonces tenemos 5 más 3 veces raíz de 5 miremos la aproximación decimal 11,708 tal cual como lo teníamos visto en la calculadora científica del Math Solver bien vamos al último ejercicio nuestro último ejercicio nos dice que representemos el número de oro bien para eso recordemos que el número de oro es igual a 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2 entonces tendríamos que usar una la construcción que ya habíamos hecho anteriormente y buscar el punto medio también recordemos que la aproximación decimal del número de oro nos había dado 1,618 un entero 618 milésimas bien vamos a GeoGebra no vamos a necesitar este punto ni la circunferencia bien y esto necesitamos que vaya desde 1 entonces vamos a hacer este movimiento bien fíjense lo que tengo construido entonces hasta ahí tengo 0 de 0 a 1 un segmento ese segmento mide 1 construimos el triángulo rectángulo para obtener la raíz cuadrada de 5 y entonces esto es 1 más raíz cuadrada de 5 vamos a ocultar todo eso para que nos quede simplemente los puntos que necesitamos muy bien vamos a ocultar también la circunferencia entonces tengo 0 y 1 más raíz cuadrada de 5 ahora tengo que buscar el punto medio con regla y compás voy a usar voy a usar el compás para construir dos circunferencias si y trazar la mediatriz porque la mediatriz lo que va a hacer es dividir al segmento si en dos partes iguales entonces ahí viene la recta y lo unido que me quedaría es marcar el punto de intersección ahí se lo llamo h ese punto h sería entonces lo vamos a poner en rojo porque debería ser nuestra respuesta como siempre vamos a poner las circunferencias en línea de puntos para que no resalten tanto y se muestre como una construcción auxiliar bien entonces aquí nos quedó el número primero habíamos hecho un segmento de 1 un segmento raíz de 5 buscamos el punto medio y nos quedó 1,618 entonces ahí tenemos la representación si de el número de oro bien hasta acá hemos entonces trabajado con las cuatro formas de representar si estos cuatro números irracionales me gustaría mostrarle una construcción más para el número de oro que resulta me resulta muy muy interesante para eso primero les voy a mostrar antes de hacerlo en GeoGebra les voy a mostrar a qué me refiero vamos a hacer un segmento la idea es la siguiente vamos a hacer una circunferencia que la circunferencia tenga radio un medio sea de diámetro igual a 1 eso mide 1 vamos a marcar el centro de la circunferencia vamos a marcar 1 acá como una tangente a la circunferencia y o sea esto también mide 1 vamos a construir este segmento o sea trazamos la recta que pasa por el centro de la circunferencia el extremo de este segmento marcamos el punto de intersección bueno la idea es que ese segmento mide el número de oro entonces lo único que tendríamos que hacer es llevarlo con una circunferencia a esta opción ¿por qué sería así? vamos a ver primero el radio de la circunferencia es un medio si el diámetro es 1 el radio es un medio esto mide 1 1 más un medio vamos a ver cuánto mide la hipotenusa de este triángulo rectángulo si tiene catetos 1 y un medio si tendríamos 1 al cuadrado más 1 medio al cuadrado todo eso dentro de una raíz me quedaría la raíz cuadrada de 1 más 1 cuarto y 1 más 1 cuarto nos da 5 cuartos 5 cuartos es igual a la raíz cuadrada la raíz cuadrada de 5 cuartos es igual a la raíz cuadrada de 5 dividido 2 y como a eso le sumamos el radio de la circunferencia que vuelve a ser un medio entonces ahí tenemos el número de oro si vamos a geogebra para hacerlo entonces tendríamos que hacer vamos a agrandar esto una circunferencia circunferencia de radio de radio de radio un medio perdón una circunferencia de radio un medio y la vamos a hacer con centro en este punto ese punto tiene coordenadas 1 un medio entonces vamos a poner primero ahí 1 un medio un medio bien ahora vamos a hacer la circunferencia que tenga centro en este punto y que pase por acá muy bien vamos a construir vamos a marcar el punto el origen del sistema y la recta que pasa por el extremo por el origen y el centro de la circunferencia vamos a marcar el punto de intersección y ese segmento es el que mediría tendría la medida del número de oro vamos a marcar al segmento lo vamos a le vamos a poner un color rojo este segmento es el que me daría si el número de oro fíjense que ya la longitud del segmento aproximada a tres decimales justamente coincide con el número de oro 1,618 lo único que nos faltaría es llevar esto a la recta numérica lo hacemos con una circunferencia más si y ahí tenemos entonces la representación de el número de oro en la recta numérica con otra construcción muy bien con esto concluimos la clase número 4 donde representamos algunos números irracionales en la recta numérica en la clase que viene estaríamos trabajando con intervalos en la recta real hasta luego en la próxima nos vemos